Hola que tal amigos, buenas noches. Mi nombre es José Luis González y voy a crear este canal para investigar las historias paranormales de nuestro municipio de Mexicali. Este canal únicamente se va a dedicar a tratar historias reales de sucesos paranormales que han ocurrido en nuestra región de Mexicali. Desde la historia más impactante a la pequeña historia de fantasmas este canal, espero poder contribuir con la investigación paranormal en general, recopilando, analizando y contando las historias de nuestro municipio de Mexicali. Y para este video una historia muy interesante que les traigo, es acerca de un niño fantasma. Bueno, si son de Mexicali, si están viendo este video y son de Mexicali, saben que pues estamos en la ciudad de Mexicali y entonces en la ciudad, alrededor de la ciudad, está el Valle de Mexicali, que está por ejemplo el poblado del ejido Nuevo León, el ejido Toluca, el ejido Páscuaro, el ejido Michoacán de Ocampo, el ejido Oaxaca, el ejido Delta, está la ciudad Guadalupe Victoria. Y en cada ejido, en cada poblado, los pobladores nos cuentan historias de terror que han sucedido en estos puntos de nuestra de nuestra legión de Mexicali. Y la historia que les quiero contar en este video es acerca de un niño fantasma. Esta historia es una historia verdadera, como dije al principio, este canal solo va a tratar de historias verdaderas. Y entonces, esa historia nos la contó una persona que actualmente reside en el ejido Páscuaro y que anteriormente él vivía en el ejido, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, en el ejido... Bueno, se me acaba de ir el dato. Bueno, es una persona del ejido Páscuaro que anteriormente vivía en otro poblado. Voy a editar este video y si ya llegaron a esta parte, voy a investigar en qué ejido era, porque se me fue el dato de la cabeza. Sí me lo sabía, pero se me olvidó. Aquí lo voy a dejar en qué ejido era donde donde residía esta persona, donde ocurría el fenómeno paranormal de un niño fantasma. Lo que él comenta a esta persona era de que en su casa anteriormente ocurrió un accidente, un accidente donde falleció un niño. El accidente, pues fue un niño que fue atropellado. El clásico accidente que donde se sube una persona al carro y el niño está jugando atrás del carro y la persona le da, hay un punto ciego y lamentablemente hay un atropellamiento donde un infante muere y eso ocurrió hace 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 años allí en su casa de esa parte, esa parte del Valle Mexicali. Y entonces dice que a raíz de eso, en su casa, que varias personas de su familia o varias personas que por ahí viven reportan la aparición de un niño, de un niño fantasma, que ya varia gente lo que menciona es que ya lo han visto y nos contó la historia más impactante. Yo digo que yo digo que es la más fuerte de todas y es es interesantísima la verdad es está muy muy impactante. Él dice que una persona su familia estando en esa parte de después en su casa dice que una, un día, un día, una noche de esas, dice que él estaba platicando con una persona, él estaba arriba de un carro, él se subió al carro y de pronto llegó una persona y empezaron a platicar y empezaron a platicar, platicar y él estaba sentado arriba del carro. Entonces, dice que él comenta que cuando estaba platicando con esta persona, que él distraído con la plática, él encontrándose, no, pues que tal y tal y platicando, dice que él al principio sin darse cuenta, dice que de reojo que se le acercó un niño. Eh, que se le acercó un niño y que le empezó a decir que si le daba raite en su carro, como él ya estaba arriba del carro, que él escuchaba que llegó un niño así, que él lo miraba, que se le paró y que decía, oye, me das un raite, que si le daba raite. Y entonces él, eh, a este niño, pues él estaba entrando en la plática, casi no la sacaba, se le decía, no, que, que espérate, eh, no, que dame raite, le decía. Y ya, así, él no lo volteaba a ver, simplemente él sentía su presencia, lo miraba de reojo y este niño le decía, dame raite, dame raite. Entonces, llega un momento en que el niño le dice, dame raite, es que ahorita me van a atropellar. Y entonces cuando le dice eso, el niño se da la vuelta y se va. Y entonces esta persona se queda platicando con la persona que estaba hablando. Entonces dice que, que, que ese niño que sale de, de, de su casa y como enfrente de su casa queda la, la carretera. Que se va y se atraviesa la carretera. Y que venía un carro. Entonces dice que, que, que el carro dio un frenón. El carro frena. Y, y entonces fue, es cuando, es cuando le entra la, 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 la idea de que, de que, el niño le había dicho que lo iban a atropellar. Y se, y se fue y se cruzó la carretera. En ese momento. Entonces el carro que venía dio un frenón. Pero cuando del frenón, de pronto, el, 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 esta persona capta y se sobresaltan y van a, a, a buscar al niño. No había rastros de ese niño. Nadie supo quién era ese niño. Eh, esta persona, pues, eh, según, ha de haber pensado que era un niño que andaba por ahí. Que nunca se imaginó que, que ese niño nunca salió. Que cuando el carro del frenón, eh, para evitar atropellarlo. Ese niño nunca, nunca salió. Ya nunca salió. Eh, y nadie sabe quién era ese niño. Y nadie, nadie supo de dónde salió. Pero decía que le, que, que ese niño le decía. Le decía, dame raíz en tu carro, dame raíz en tu carro. Y al momento que le dice, dame raíz en tu carro. Porque ahorita me van a atropellar. Y entonces se da la vuelta y se va hacia la, hasta atravesarse la carretera. Y, y cuando el carro que venía da el frenón. Ese niño no, ya no apareció. Entonces se cree que pudo haber sido el, el espectro de, del niño que fue atropellado ahí hace años. Y así es como se contó la historia. Eh, yo no puedo decir que sea falsa, verdadera. Eh, lo dejo a su criterio. Bueno, pero algunos puntos de vista que yo voy a dar. Es de que cuando tú das, eh, hay historias similares. Porque en la investigación paranormal, hace falta investigar utilizando el método inductivo. A partir de, de ciertas historias particulares, vamos a sacar un principio general. O vamos a rastrear un, 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 una situación general. Y ese, ese punto. De que al momento de que tú haces el frenón. Para evitar atropellar a, a, a un niño fantasma. Y que al momento de que, de que, de que tú te paras. Ya no hay nada, ni rastro de, de ese niño. Eh, esa historia también ocurrió una parecida. A, aquí mismo, en nuestro municipio de Mexicali. Eh, donde, donde ciertas personas que venían. Miraron a un niño en el momento de, de dar el frenón y esquivarlo. Al momento de voltear para donde, donde estaba ese niño. Ya no había nada. No existía. Ese niño, era un niño fantasma. Y esa historia también se la voy a contar. Y probablemente, vayamos al lugar exacto. Eh, donde ocurrió esa historia. Que se los voy a traer en un próximo video. Este ya cumplió 10 minutos. Y son historias muy interesantes. Que tienen elementos que concuerdan. Que es lo impresionante del de las historias. De que, aparentemente una historia aislada. Eh, concuerda exactamente con la descripción de otra. Y eso le da veracidad. Entonces, aquí les dejo esta, esta pequeña historia. El niño fantasma del ejido. Que ustedes ven aquí. Muchas gracias. Vamos a seguir investigando. Y espero y apoyen este canal.